Hola, hoy verás unos consejos que te ayudarán a conocer y disfrutar de servicios hogar de Tivo. Con este tutorial aprenderás a interpretar las luces LED del equipo cable modem de internet, Castellet 52G. En este modelo encontramos cinco señales. El primer indicador es el de encendido o power, que nos indica si el equipo está recibiendo energía eléctrica. Este LED siempre debe estar encendido. Los indicadores de USDS nos permiten ver la conexión de subida y bajada de datos. En color azul significa encendido con buena señal de descarga. Si está en color naranja parpadeando, nuestro equipo se encuentra recibiendo señal de manera intermitente. Y si está apagado, significa sin señal de descarga. Si los dos indicadores están parpadeando al mismo tiempo, puede ser que tu equipo se esté actualizando de manera automática. Espera 10 minutos. Si el problema persiste, comunícate con servicios hogar. El indicador online nos señala cómo está la conexión a internet. Si el LED se encuentra en color verde, la señal es correcta. Tenemos conexión a internet. Si el LED está en color verde parpadeando, el equipo se encuentra buscando señal de internet en línea. Si el indicador se encuentra apagado, significa equipo sin conexión de internet. Comunícate con servicios hogar. Los indicadores LINK 1, 2, 3 y 4 corresponden a los puertos de red. Si el LED está en color verde, el equipo está correctamente conectado mediante cable de red. Si el indicador está verde y parpadeando, está buscando señal de red mediante cable. Y si está apagado, se encuentra sin señal. Revise el cable que conecta el equipo modem a tu PC o laptop. Finalmente, encontramos el signo Wi-Fi que nos dé información sobre la señal Wi-Fi. Si el LED se encuentra en color verde, la red Wi-Fi está activa. Si el indicador está apagado, no está compartiendo señal. En este caso, resetea el equipo desconectándolo de la toma de corriente o presionando el botón Reset que se encuentra en la parte trasera del equipo. Luego, ingresa a la página de soporte desde tu equipo para configurar el nombre de tu red y contraseña. Encontrarás más información sobre cómo realizar este proceso en nuestra página web, hogar.tigo.com.gov. En el tutorial, cambio contraseña. Recuerda, si los indicadores están apagados, el equipo está desconectado. Revisa tus conexiones. Los únicos indicadores que deben estar parpadeando en color verde son las luces LED que corresponden a online y en color naranja los links 1, 2, 3 y 4. Ingresa a hogar.tigo.com.bo para encontrar más tutoriales y ponerte en contacto con nosotros a través del chat online. También podrás encontrarnos en Facebook como Tigo Hogar Bolivia. Comunícate al 817-9000. Disfruta de todos los beneficios que te brinda Servicios Hogar de Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Comunícate al 817-9000.